¿Qué tal auditorio? Y fíjese que MVM Televisión está preocupado por la salud de todos los oaxaqueños, sobre todo de aquellos que están muy pendientes de esta programación y por eso ha iniciado la campaña MVM por tu salud. Este programa pues tiene el objetivo de regalar limpiezas dentales, toma de presión arterial y glucosa, así como impartir conferencias por la salud a las y los ciudadanos de bajos recursos económicos. Este 3 y 4 de diciembre estarán en el Centro Recreativo de la Colonia Vicente Guerrero en la Villa de Sachila de nueve de la mañana a cinco y media de la tarde. No falte, este es un excelente programa que emprende MVM Televisión a la gente de escasos recursos económicos. Les recuerdo, el 3 y 4 de diciembre en la colonia, en el Centro Recreativo de la Colonia Vicente Guerrero, de la Villa de Sachila, de nueve de la mañana a siete y media de la noche. Y bueno, seguimos platicando con ese tema interesante que tenemos hoy, la composición de la sesenta y tres legislatura, pero también del trabajo que tiene la fracción del Partido de la Revolución Democrática. ¿Y con quién lo hacemos? Pues con Carol Antonio Altamirano y con Horacio Antonio Mendoza, los dos integrantes de esta fracción del PRD. El Sistema Nacional Anticorrupción, estábamos hablando de esto hace algunos instantes, antes de irnos a corte, se me hace sumamente relevante, es un tema prioritario que ustedes tienen considerado llevarlo ante el Pleno. Es un tema prioritario, es un tema central y es un tema que tenemos que sacar antes de que termine este año. Esa es la disposición del PRD. Espero disposición, eso es lo que esperamos de los demás grupos parlamentarios. Si no hay disposición de ellos, se van a exhibir que ellos sí quieren servir de tapadera. Si hay un, se ha construido un sistema nacional, si hay avance en ese sentido, si a nivel nacional ya se hicieron varias reformas, armonicémoslo en Oaxaca. Otro de los temas que hay que tocar sobre transparencia de anticorrupción, mientras que a nivel nacional, en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, ha habido disposición para crear un verdadero sistema, lo reconozco, nacional anticorrupción. En Oaxaca, con la legislatura que se va, vamos hacia atrás. ¿Sabes qué hicieron en las últimas reformas? Le dieron facultad a la Junta de Coordinación Política para que diga, le diga al auditor cuándo procede y cuándo no. Todos sabemos por qué lo hicieron, porque quieren que la Junta sea tapadera de la corrupción que va a imperar en Oaxaca. Nosotros decimos, Juan Antonio, por dignidad hay que quitarle esa facultad a la Junta. El PERD va a ser parte de esa Junta, pero no queremos ser cómplices. No nos corresponde decir cuándo se inicia o no una averiguación. Le corresponde a la autoridad que constitucionalmente tiene esa facultad, que es la auditoría superior del Estado. ¿Qué hay que hacer? Quitar esa facultad a la Junta, es decir, ir a una contrarreforma como lo hicieron los señores que se fueron, darle dientes a la autoridad superior y que se proceda. El PERD dice, vamos a la discusión en materia de transparencia y combate a la corrupción para que se apliquen las leyes, para que el que se rode un peso del pueblo se vaya a la cárcel. Aparte de que se vaya a la cárcel, que regrese el dinero. Ese es el propósito. Hay otro tema, si me lo permite, importante, tema de deuda. Claro. Nada más déjame preguntarle a Horacio Antonio Mendoza, esta esta integración de este sistema estatal anticorrupción, el darle esas facultades a la ACE, permitiría tener bajo control a los presidentes municipales. Digo, es sabido por todos que muchos de estos ediles no rinden cuentas al concluir su periodo de gobierno, se van y dejan prácticamente saqueada las arcas. ¿Esto permitiría tener control sobre los presidentes municipales? Más bien dicho, tendría la certeza de que la aplicación de la ley, la auditoría superior del Estado, tiene los elementos, pero no, como lo decía Carlos, no tiene la fuerza para contrarrestar. Existen, a lo mejor muchas veces, la vinculación, o se tienen los elementos que la auditoría te dice, este funcionario ejerció mal los recursos, este funcionario tiene, incurrió indebidamente en el mal manejo de los recursos, o como le decimos vulgarmente, le metió mano al cajón con el sistema estatal anticorrupción, es la mano que va a hacer, este, castigar dichos funcionarios, y empezar a poner precedente, creo que en el Estado de Oaxaca, tenemos de hacerlo ya, a la voz de ya, empezarlo a poner, es uno de los estados que queremos nosotros impulsar, que sea de los estados que tengan esa reforma, y que tengan esa ley anticorrupción, para empezar a prevenir dichos saqueos que han existido, no solamente en esa administración, sino en administraciones pasadas. Dar el ejemplo, creo que sería lo más correcto, sería lo mejor para nuestro Estado, y empezar a poner el ejemplo, y eso permite también a que los funcionarios, no solamente de los municipios, sino de todos los ámbitos de gobierno, pues tengamos, o tengan ellos la, más que todo, el cuidado, y el no, la tentación de tocar recursos que no son de ellos, sino son del erario público, y que son para beneficio de la sociedad, y no solo de un solo sector, o de una persona, simplemente con eso pondríamos cuidado, a prevenir, y que sean sancionados, los que hicieron de este acto, riquezas, fortunas, o que muchas veces se ven favorecidos personalmente. Con eso permitiría parar dichos actos, y también iniciar, como lo hemos dicho, un buen ejemplo para Oaxaca. Presupuesto 2017, es otro de los temas que tienen ustedes pendientes. Claro. Con los que van a empezar a trabajar. De hecho, vamos a empezar a trabajar, cuando nos llegue el tema del presupuesto 2017, seremos puntuales, haremos nuestros señalamientos, haremos lo necesario para que se vea beneficiado el sector salud, educación, infraestructura, agricultura, que en nuestro estado necesitamos impulsar en esos ejes, sin dejar fuera a los demás, pero sí necesitamos que ese recurso se vea aterrizado, para que lo veamos en prosperidad de nuestro estado. El PRD siempre le está apostando a que Oaxaca le vaya bien, a que los oaxaqueños tengamos un estado en el cual nos veamos con mayor competitividad, un estado que es de riqueza, un estado que tenga lo que le corresponde y que sea de manera equitativa distribuido en todos los sectores y en todos los grupos. Muy bien. Carlos Lantónio es de Arminano. Ahora sí. Quiero lo decir, Horacio. La normalidad, lo normal en España, es que hay muchos funcionarios corruptos que van a la cárcel. Eso es lo normal. Es la nota casi cotidiana. En Guatemala, el segundo ejemplo de nuestro país vecino, falló el presidente, el Congreso. Como hay un verdadero Congreso al bote, es lo que falta de este país, Juan Antonio. Mientras haya impunidad, seguirán robando. Olvidémonos de aquí, olvidémonos del rollo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Por eso el PRD dice, a ver, a las demás fracciones, entrémosle. Nosotros ya tenemos una propuesta concreta, ¿eh? Para presentar. Pero aparte de este tema, hay un tema importantísimo, el tema de la deuda. La deuda escandalosa que el Granier, el exgobernador prista en Tabasco dejó. Moreira, ese caso escandaloso de los Moreira en Coahuila. Y lo que ha pasado en muchos estados, y está pasando en muchos municipios, donde los presentes municipales, de manera irresponsable, traen deudas e hipotequen el futuro de muchas generaciones, donde comprometen pagarlo durante varios años. Y a veces, esos recursos providentes de la deuda son para cuestiones no prioritarias. La constitución es muy clara. Se hizo una reforma constitucional en la anterior legislatura federal. Su servidor le tocó presentar esa iniciativa. Esa iniciativa se aprobó a nivel constitucional, donde controlamos deudas para estados y municipios. Donde ponemos requisitos, ¿eh? Hay requisitos. Deuda de corto plazo. Si lo pides, antes de que te vaya, tienes que pagarlo, ¿eh? Porque no se vale que pidas. ¿Qué es lo que pasa? Mire, hay un ejemplo. Hay muchos municipios, el presidente que se va, pide deuda, y el que llega muchas veces no tiene ni para pagar los empleados, no tiene para pagar los policías, no tiene para pagar los servicios públicos. Bueno, ya se hizo la reforma constitucional a nivel federal. Ya tenemos una ley federal en materia de disciplina financiera. ¿Desde cuándo? Hace tiempo fue, y estos diputados que se fueron, ni siquiera se dedicaron a armonizar esa ley. Urge que en Oaxaca, de aquí a diciembre, pues podamos, en materia de deuda, armonizar nuestras leyes para que ni el gobernador, ni los presidentes municipales, endroguen de manera irresponsable e hipotequen el futuro. Ese es un tema importantísimo, porque si no vamos a seguir hablando, Juan Antonio, de que mira que en tal municipio no tiene para pagar los policías, y los diputados estamos para eso, para mejorar las leyes. Y el PRD tiene una propuesta concreta en materia de deuda, en materia de disciplina financiera, y en materia de transparencia y combate a la corrupción. Digo, y Oaxaca en esta administración deja una deuda importantísima, ¿no? Así es. Yo quiero decirte... Equivalente a la de tres gobernadores anteriores. Claro. Fíjate, Juan Antonio, la deuda, como concepto económico y en economía, es un instrumento. O sea, la deuda no es mala, sino para qué lo pides. Si lo pides, es lo mismo en una familia. Si pides una deuda para poder un negocio, bueno, ¿no? Bienvenido, porque puede mejorar el nivel de vida de tu familia. Bienvenido, estás creando un negocio. Pero si la deuda lo pides para comprar, no sé, una televisión, o para comprar, no sé, para... Tienes un refrigerador, pero quieres otra mejor. Si lo pides para eso, te vas a en droga. ¿Qué es lo que nosotros pedimos? Que se respete lo que dice la Constitución. ¿Se vale pedir una deuda? Por ejemplo, tengo un ejemplo. Si se trata de generar una obra de infraestructura importante en Oaxaca para detonar el crecimiento económico, ¿para qué de empleos? Pues bienvenida, ¿no? Claro. Pero si es una deuda para pagar intereses de la deuda, fíjese nada más. O sea, ya pedí prestado y ahora voy a pedir prestado para pagar intereses. O si pido deudas para resolver algunos problemas, porque algunos compromisos que hice con el magisterio, pues tampoco se vale. Los compromisos tienen que ser a partir de tu presupuesto. Entonces decimos, se aprueba un presupuesto, o sea, se planea cómo se va a gastar, y uno no puede gastar más de lo que tiene. Ese es un principio en economía. Básico, incluso a nivel fanfiner. Me gustaría seguir platicando con ustedes, Carol Antonio Altamirano, Horacio Antonio Mendoza, ambos diputados de la fracción del PRD. El tiempo se nos terminó, lamentablemente. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. Antes de irnos a auditorio, le recuerdo, MMM Televisión los invita a formar parte de la caravana por los niños este siete de enero del dos mil diecisiete. Sumase a esta noble labor y regale miles de sonrisas a nuestros pequeños. Puede acudir a nuestras instalaciones en Belisario Domínguez mil doscientos en la Colonia Reforma, donde puede donar un juguete nueve, nuevo usado, de preferencia nuevo. Estos juguetes se los vamos a llevar como cada año a todos los niños de escasos recursos económicos. Esta caravana saldrá de aquí precisamente de Belisario Domínguez y recorrerá puntos, puntos muy específicos en la capital y la zona conurbada. Así que lo invitamos para que este siete de enero nos acompañe a esta caravana por los niños dos mil diecisiete. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a nuestros invitados del día de hoy por acompañarnos en Espacio Ciudadano. Juan Antonio, muchas gracias y nuestro reconocimiento por esta iniciativa de Espacio Ciudadano. Es lo que necesita Oaxaca. Hablar de cara a los ciudadanos y hablar de manera clara y concreta. Hombre, gracias. Gracias a ustedes. Auditorio, lo invito para que en la próxima emisión nos veamos doce horas del día, canal ciento cincuenta y dos de y en este programa que produce Lisbeth Rojas. Hasta entonces. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.